Con casi 50 años de trayectoria, el cantautor José María Napoleón planea su retiro de los escenarios. Sin embargo, seguirá escribiendo canciones para que otros colegas las puedan interpretar, entre ellos Luis Miguel. No me ha grabado Luis Miguel nunca, por ejemplo, y ahora tengo una canción que por ahí estoy guardando para el momento en que suceda. Uno de sus músicos participó en el disco más reciente que acabo de hacer y de él fue la idea, porque dice esta canción, si la oyera Luis Miguel, quién sabe qué pasaría, porque es una canción que reúne ciertos requisitos musicales, cuestiones de alcance de voz y todo esto. Entonces, ¿por qué no? Hay que pensarlo. Se llama Agua y sed la canción, Agua y sed. Habla del contraste tan grande que hay entre el agua y la sed y cuando no puede ser posible ni siquiera un sorbo de beber de esa agua. Ese es el tema de la canción. En otros temas, lamentó que la memoria de su gran amigo Juan Gabriel siga siendo pisoteada por las polémicas y pleitos que se han generado a su alrededor. Se pueden decir muchas cosas. Yo creo que él está cerca de Dios y que está donde debe estar. Pero no creo que alguien quiera estar muerto estando vivo. Yo no creo. Yo no creo. Eso se me hace muy difícil. Especular con eso es adentrarse en cosas que no vale la pena. Y reveló si ha tenido comunicación con otro de sus grandes amigos, José José. El último contacto que tuve fue en diciembre, no de este año, el pasado. Yo le hablé primero un sábado, antes de Navidad, y hablé con él 10, 12 minutos. Y luego el domingo me llamó él ya para despedirse. Me dijo que ya se iba a Miami y fue la última vez que hablé con él. Por lo demás, le he mandado… le dejo algún mensaje de voz en su correo, en su buzón. No, no, no he logrado hablar. Le llamo siempre. Lo único que me contesta es él con la grabación de su teléfono. Sigue teniendo su teléfono, pero yo respeto mucho todo eso. Lo que le pido siempre a Dios es que esté bien. José María Napoleón fungió como padrino de las 3.500 representaciones de Mentiras, el musical. Gracias por ver el video.